Los Amigos Tontos Los Amigos Tontos Oye Bob Esponja, hasta ahora solo hemos cantado sobre lo que yo he hecho por ti Dime que has hecho tu por mi Gracias amiguito De morro Vamos a terminarlo Amigos Tontos Oye Bob Esponja, hasta ahora solo hemos cantado sobre lo que yo he hecho por mi Oye Bob Esponja, hasta ahora solo hemos cantado sobre lo que yo he hecho por mi Oye Bob Esponja, hasta ahora solo estamosاص". Oye Bob Esponja, hasta ahora solo tienes que ser ¡SUSCRIBETE!